El test de hipótesis consiste en el procedimiento de contrastar una hipótesis nula contra una alternativa sobre una base de información muestral, para concluir si dicha hipótesis puede tomarse como válida o no. Vamos a tener una hipótesis nula, que la vamos a simbolizar como h0, que va a ser aquella que vamos a suponer tentativamente como verdadera. La hipótesis nula va a ser la que vamos a testear, la que vamos a poner a prueba. Y vamos a tener una hipótesis alternativa, que la vamos a simbolizar con h1, que es la que tomaremos como verdadera en el caso de rechazar la hipótesis nula. Nosotros lo que siempre vamos a testear o poner a prueba va a ser la hipótesis nula. En caso de que la hipótesis nula no supere el testeo, no salga airosa de la prueba, vamos a tomar como verdadera a la hipótesis alternativa. Lo que primero tenemos que hacer para realizar un test de hipótesis es identificar el parámetro que vamos a testear. Que como venimos viendo van a ser los mismos tres. La media, en caso de hablar de promedios. La varianza, en caso de hablar de variaciones. O podemos testear también la proporción, en el caso de hablar de porcentajes. Siempre lo que vamos a poner a prueba son parámetros poblacionales. Entonces, en el caso de la media, vamos a testear el parámetro mu. Que como venimos viendo, las distribuciones pueden ser normal o tdstudent dependiendo del caso. Los casos para saber la distribución de la media son los mismos que vimos en intervalos de confianza. Si me dice la distribución, si me dice el desvío poblacional y en caso de ser necesario el tamaño de la muestra. Si yo analizando esos tres datos, yo voy a saber si la distribución de la media es con una distribución normal o con una distribución tdstudent. En cambio, si testeamos la varianza, la distribución va a ser siempre chi cuadrado. Y para la proporción, la distribución siempre va a ser normal. Una vez que identificamos el parámetro, tenemos que plantear las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula va a ser siempre el parámetro poblacional, que como ya vimos puede ser o la media o la varianza o la proporción, igual a un valor. La hipótesis nula va a tener siempre el igual. Sí, podrá tener un mayor igual, un menor igual o un igual, pero siempre la igualdad va a estar presente en la hipótesis nula, no en la alternativa. La alternativa puede ser menor, puede ser el mismo parámetro poblacional, menor, mayor o distinto. Pero nunca va a tener la igualdad, la hipótesis alternativa. Sí, siempre va a estar la igualdad en la hipótesis nula, lo que vamos a poner a prueba. El tercer paso es ubicar las zonas de retención y de rechazo. Como dijimos recién, la hipótesis nula va a ser la que tenga siempre la igualdad, el parámetro. La hipótesis nula va a ser siempre el parámetro poblacional igual a un valor. Y la hipótesis alternativa se nos puede presentar de tres maneras diferentes. En el primer caso, vamos a analizar cuando tengamos una hipótesis alternativa que nos indica que el parámetro es menor a un valor. En ese caso, la zona de rechazo va a estar ubicada a la izquierda de la distribución y vamos a decir que es un test contra menor. Ahora, si pasamos al caso en donde la hipótesis alternativa nos dice que el parámetro poblacional es mayor a un número vamos a tener que la zona de rechazo va a estar ubicada a la derecha de la distribución y vamos a estar en presencia de un test contra mayor. Estos dos test son unilaterales porque tienen una sola zona de rechazo a diferencia de el test contra distinto que va a ser cuando tengamos el parámetro poblacional distinto a un valor en la hipótesis alternativa. En ese caso, vamos a tener dos zonas de rechazo por lo que el test contra distinto vamos a decir que es un test bilateral por las dos zonas de rechazo en ambos extremos. Ya detectadas las zonas de retención y de rechazo estamos en condiciones de realizar el test Ahora, hay tres métodos diferentes para realizar el test que son la comparación de un valor teórico contra un valor empírico la comparación entre un valor límite y el estimador muestral y el método del p-valor Los vamos a analizar cada uno a continuación pero antes nombramos el quinto y último paso que es la conclusión del test Dependiendo si la hipótesis nula sale airosa o no de la prueba a la que la vamos a someter vamos a decir que se puede retener hipótesis nula o se puede rechazar la hipótesis nula En el caso de retener hipótesis nula vamos a decir que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y en el caso de rechazar en caso de que la hipótesis nula no supere el test vamos a decir que hay evidencia suficiente para afirmar hipótesis alternativa Esa sería la conclusión del test Vamos a ver el primer método que es la comparación entre un valor teórico y un valor empírico El valor teórico va a ser el valor que salga de tabla puede ser la tabla de normal la tabla de t o la tabla de chi cuadrado del valor de un alfa de un valor de significación que me va a dar el enunciado nosotros lo vamos a buscar en la tabla que corresponda dependiendo de la distribución que tenga el estimador y ese valor nos va a indicar cuando comienza la zona de rechazo y termina la zona de retención y ese valor teórico lo vamos a comparar con un valor empírico que es justamente el valor muestral el estimador muestral estandarizado ¿Sí? de vuelta dependiendo de la distribución que le corresponda al estimador que nosotros estemos usando puede ser normal puede ser un t empírico o un chi cuadrado empírico vamos a ver cómo sería en el caso un test contra menor vamos a tener un valor teórico que puede ser un z teórico un t teórico o un chi cuadrado teórico que como dijimos nos va a marcar la zona de rechazo y después el valor empírico dependiendo si es mayor al z teórico ¿Sí? al valor teórico dependiendo si es mayor al valor teórico o menor se va a retener o rechazar la hipótesis nula en el caso de un test contra mayor el valor teórico va a marcarnos la zona de rechazo a la derecha de la distribución y si el valor empírico es menor a ese valor se retiene la hipótesis y si es mayor se rechaza en el caso de un test bilateral o contradistinto vamos a tener dos valores teóricos que nos van a marcar las dos zonas de rechazo de la distribución y el valor empírico si se encuentra entre esos dos valores la hipótesis se va a retener a diferencia de que si es mayor al más grande o menor al más chico que en esos casos la hipótesis se va a rechazar el segundo método es bastante similar al anterior en este caso vamos a comparar un valor límite con un estimador muestral el valor límite va a ser el que me va a indicar cuando finaliza la zona de rechazo y comienza la zona de retención y el valor muestral dependiendo de su ubicación nos va a indicar si retenemos o rechazamos la hipótesis los estimadores muestrales son los que conocemos la media muestral la varianza muestral y la proporción muestral vamos a ver el caso en un test contra menor vamos a calcular el valor límite y la zona de rechazo va a estar ubicada a la izquierda de ese valor límite y nosotros lo vamos a comparar con el estimador muestral si el estimador muestral es mayor a ese valor límite la hipótesis nula se retiene a diferencia de que si es menor la hipótesis nula se rechaza en el caso de un test contra mayor se presenta al caso opuesto voy a tener un valor límite y en el caso de que el estimador muestral sea menor la hipótesis nula se retiene a diferencia de que si ese estimador muestral es mayor al valor límite la hipótesis nula se rechaza y en el caso del test contradistinto vamos a tener dos valores límite que nos van a delimitar las dos zonas de rechazo y si el estimador muestral se encuentra entre esos dos valores la hipótesis se retiene y si no está dentro de esos dos valores la hipótesis nula se rechaza el tercer método es el método del p-valor y en este caso vamos a comparar el p-valor con el nivel de significación vamos a ver cómo sería el caso del test contra menor vamos a tener la zona de rechazo a la izquierda y esa zona de rechazo va a estar representada por el nivel de significación lo que vamos a conocer como alfa y ese alfa nosotros lo vamos a comparar con el cálculo del p-valor si el p-valor que es una probabilidad acumulada es mayor al alfa si toda la probabilidad que acumula el p-valor es mayor al alfa la hipótesis nula se retiene a diferencia de que si el p-valor es menor si el valor que acumula ese p-valor es menor al alfa la hipótesis nula se rechaza vamos a ver que en el caso del test contra mayor vamos a volver a tener un nivel de significación que nos va a representar la zona de rechazo y lo vamos a volver a comparar con el p-valor que el p-valor es una probabilidad acumulada entonces si la probabilidad que acumula el p-valor es mayor a la del nivel de significación la hipótesis nula se retiene a diferencia de que si el p-valor es menor a la probabilidad del nivel de significación en ese caso se rechaza ahora en el caso del test contradistinto al tener dos zonas de rechazo la probabilidad del alfa va a estar dividida entre dos en ese caso lo que vamos a comparar contra el p-valor va a ser el valor de alfa sobre dos y la metodología es la misma si la probabilidad que acumula el p-valor es mayor al alfa sobre dos en este caso la hipótesis nula se retiene y en el caso de ser menor el p-valor al alfa sobre dos la hipótesis nula se rechaza ahora bien vamos a analizar lo siguiente el procedimiento de contrastar una hipótesis nula contra una alternativa sobre la base de información obtenida de la muestra conduce a dos tipos de errores posibles debido a las fluctuaciones del azar en el muestreo si la hipótesis nula es en realidad verdadera pero los datos de la muestra son incompatibles con ella y se rechaza se comete un error tipo 1 por otro lado si la hipótesis nula es falsa y los datos de la muestra conllevan a retenerla se comete un error de tipo 2 por ejemplo vamos a verlo en un gráfico si la hipótesis nula resultó ser verdadera nosotros en base a información muestral vamos a poner a prueba esa hipótesis y nosotros podemos retenerla o rechazarla en caso de que la hipótesis la hipótesis nula sea verdadera y yo la rechace estaría cometiendo un error de tipo 1 ese error de tipo 1 es el alfa si es la probabilidad de rechazar una hipótesis siendo verdadera en cambio si yo retengo esa hipótesis estaría tomando la decisión correcta ya que la hipótesis es verdadera la probabilidad de retenerla va a ser la contraria la complementaria al alfa por lo que nos quedaría 1 menos alfa ahora si la hipótesis nula resulta ser falsa los datos con los que hicimos la prueba de hipótesis son erróneos o sea que vamos a tener que buscar otra distribución si otro test donde vamos a calcular la probabilidad de cometer de vuelta los mismos errores en este caso como la hipótesis es falsa la decisión correcta sería rechazarla entonces para calcular la probabilidad de retenerla siendo falsa nosotros vamos a tener que desestandarizar los valores que obtuvimos al estandarizar con los datos estos que fueron falsos los de la primera campana para utilizar los valores verdaderos y calcular la probabilidad de que en este caso al ser un test contra menor voy a calcular la probabilidad de que sea mayor porque yo voy a calcular la probabilidad de retener pero con los verdaderos datos nos va a decir que la hipótesis resultó ser falsa y nos va a dar un verdadero valor con ese verdadero valor yo voy a buscar la probabilidad opuesta a lo que sea el test si acá vemos que el test es contra menor entonces nosotros vamos a buscar la probabilidad de retener o sea mayor a ese valor crítico si o valor límite que nos indica el comienzo de la zona de rechazo y el inicio de la zona de retención entonces acá tenemos el error de tipo 1 que lo vamos a simbolizar con alfa y acá tenemos el error de tipo 2 retener una hipótesis falsa y después tenemos 1 menos beta que es lo que vamos a llamar potencia que es la probabilidad de no cometer error tipo 2 o sea que sería la probabilidad de rechazar una hipótesis que resultó ser falsa si tanto el 1 menos alfa como el 1 menos beta son decisiones correctas el 1 menos alfa es retener una hipótesis verdadera y el 1 menos beta es rechazar una hipótesis falsa si acá tenemos la división si en este caso para el ejemplo tomamos un test contra menor todo lo que esté a la izquierda se rechaza todo lo que esté a la derecha se retiene pasándolo en limpio nosotros podemos retener o rechazar una hipótesis nula si siempre lo que se retiene o se rechaza es la hipótesis nula y esa hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa si nosotros retenemos una hipótesis nula que resultó ser verdadera tomamos la decisión correcta como vimos ese va a ser el 1 menos alfa esa decisión correcta la vamos a llamar nivel de confianza ahora si nosotros rechazamos una hipótesis que resultó ser verdadera cometimos el error de tipo 1 la probabilidad de cometer un error tipo 1 es igual a alfa y es lo que vamos a llamar nivel de significación ahora si nosotros retenemos una hipótesis que resultó ser falsa en ese caso cometimos el error de tipo 2 la probabilidad de cometer error tipo 2 la vamos a simbolizar con la letra beta y es la probabilidad de retener una hipótesis que resultó ser falsa y el último caso que se nos puede presentar es el de rechazar una hipótesis que fue falsa en ese caso también tomamos una decisión correcta y esa probabilidad la vamos a llamar potencia si el 1 menos beta vamos a llamarle la potencia del test va a ser la probabilidad de no cometer el error de tipo 2 y ahora para terminar un poco para redondear un poco toda esta parte teórica y empezar con los ejercicios vamos a repasar cómo quedarían los gráficos en cada uno de los parámetros en el caso del test de hipótesis para la media las distribuciones pueden ser o normal o t de student por lo que vamos a tener un z empírico y un z teórico que o un t empírico y un t teórico que dependiendo en donde caigan dependiendo en donde se sitúe el empírico eso nos va a indicar si la hipótesis se retiene o se rechaza si puede ser tanto distribución normal como distribución t dependiendo de la información que tengamos en el caso de los test de hipótesis para la proporción la distribución va a ser siempre normal por lo que vamos a tener un z teórico que nos va a dividir en dos la campana y el z empírico dependiendo en la zona en la que se ubique vamos a retener o rechazar la hipótesis nula dependiendo si es contra mayor contra menor o contra distinto pero siempre la distribución va a ser la distribución normal por lo que siempre vamos a utilizar la tabla de z y por último en los casos de test de hipótesis para la varianza la distribución va a ser siempre chi cuadrado por lo que la distribución va a ser asimétrica derecha el gráfico nos quedaría un poco diferente pero el procedimiento es el mismo vamos a comparar siempre un chi cuadrado empírico con un chi cuadrado teórico después dependiendo la ubicación del empírico con respecto del teórico y dependiendo del tipo de test que estemos realizando vamos a retener o rechazar la hipótesis nula si eso sería redondeando un poco los tres tipos de test que podemos tener para los tres tipos de parámetros poblacionales tanto para la media como para la proporción o para la varianza de parámetros de parámetros de parámetros Gracias.